hoy me voy a animar a hacer un cabecero si en lugar de comprarlo porque no hacerlo no voy a usar una tela aterciopelada y gruesa para que sea confortable espuma de dos centímetros de grosor para que quede mullido y cómodo y una tabla de madera de 90 de ancho por 1 90 de largo la altura la voy a dar con unas patas de madera porque no quiero que esté rozando el suelo y se ensucie la tela pero podéis usar un tablero con menos peso y menos grosor y anclarlo directamente a la pared bueno lo que voy a hacer primero es forrar la tabla de madera con la espuma y después con la tela ayudándome de una grapadora de tapicero mi tabla es muy larga y no quiero que entre la espuma y la tabla quede mucho aire así que voy a utilizar pegamento adhesivo de montaje para dejar un poquito pegada la espuma a la tabla empezamos por los laterales primero los cortos y luego los largos y dejamos para el final las esquinas y y y y y y y y y las esquinas las doblo y las cierro de esta manera esta tela es muy gruesa y unida a la espuma pues le hace algo más difícil de doblar la parte trasera se puede tapar con cualquier otra tela como por ejemplo fieltro podríamos dejarlo así o poner un embellecedor como este que es una tira falsa de tachuelas para decorarlo por el frente o incluso por el borde se clavan unas pocas chinchetas a lo largo de la tira y listo bueno y ya podemos estrenar cabecero contadme si os ha gustado y sobre todo si tenéis otras ideas para hacer el vuestro y ya sabéis si os gustan las ideas fáciles y siempre estáis buscando inspiración suscribiros aquí a mi canal